¡Suscríbete al canal! Y bueno, algún que otro evento, un multigratis, etcétera, 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 cositas que tenemos interesantes dentro de este mantenimiento. Ya digo, este mantenimiento en la versión japonesa tampoco es que fuese nada del otro mundo, ¿vale? Lo quería buscar para compararlo, pero es que me acordé que no había nada. O sea, esa semana justamente era Merrin Elizabeth y el multigratis, o sea, lo mismo que esta semana. La actualización interesante fue la semana pasada, que fue con Roxy, ¿no? Esta semana debería haber tocado una semana de descanso, pero bueno, han aprovechado para meternos este banner de verano. Y deciros que en dos semanas vendrá Ludo Margaret al juego. Un personaje que, la verdad es que está bastante, bastante fuerte, sobre todo por el tema de los cambios. No el cambio del 6 de 6, sino el cambio de que dispelea con la carta en bronce. Así que, cuidadito con esto. Cuidadito con esto porque Ludo Margaret se ha convertido en un personaje muy bueno, aparte de que pega muy buenos guantazos y tal. Bien, en este caso, ¿qué es lo que tendremos? Pues tenemos un banner de 600, ¿vale? 600 diamantes. Y a los 600 nos darán elegir o a Elijok o a esta nueva Merlin. Deciros que esta nueva Merlin no comparte skins con ninguna otra que hayamos tenido en el juego, ¿vale? Ni con la Merlin de la Coinsop, ni con Merlin de Hija de Belialurin, la de 7 de ese festival. Nada, es una Merlin completamente nueva. Y tendrá, obviamente, sus propias skins. Así que, si sois jugadores del equipo de razas desconocidas, que sepáis que hay una nueva Merlin, que está bastante bien para jugarlo en ese equipo. Pero que tendréis que comprarle las skins aparte, ¿vale? No comparte skins con otro personaje porque tiene una nueva ulti y toda la parafernalia. Bien, así, rapidito. Elijok y Merlin. Elijok, la pasiva, lo que hace es que si tenemos... Por cada aliado de raza de las diosas, vamos a reducir el daño de los ataques de objetivo único en un 10%. Y por cada aliado de razas desconocidas, vamos a reducir el daño de ataques en... No, al revés. A la raza de las diosas en área y a la raza desconocida de single target. Su primera skill lo que hace es reducir los rangos de las habilidades en área. Su segunda skill es un debufo de ataque. Y su ulti es daño de carga, si no recuerdo mal. Ignora la defensa. O de ruptura. Vale, no, igual. Merlin. Merlin es la interesante. Su pasiva. Si Merlin lanza dos cartas, vamos a sellar las habilidades ofensivas. Es decir, las habilidades del band del purgatorio, ¿vale? La del swap y toda la historia. Y si lanzamos tres cartas, vamos a bloquear las ultis de los enemigos, ¿vale? O sea, si en el turno de Merlin lanzáis tres cartas, que sepáis que a los enemigos les vais a bloquear las ultis. Que está bastante, bastante bien como control de campo. Su primera skill mete daño de influx, ¿vale? Lo mismo que Scanor de One. Pega por el estilo, ¿no? O sea, pega por el estilo, no, perdón. No pega por el estilo, pero pega bastante, bastante bien. A daño de objetivo único. Y esto de aquí es lo mismo que tiene Emilia o que tiene el cover verde, ¿no? Mete un bebufo que reduce los orbes de los enemigos en uno al final de su turno. La ulti lo que hace es reducir las estadísticas relacionadas con la vida en un 30%. A todos los enemigos. Así que está bien. Esto, bueno, vendrá en el banner. Creo, creo, creo que el banner era bastante, bastante mediocre en la versión japonesa. Supongo que aquí en la versión global será bastante parecido. Creo que venían con algún arcángel o alguna cosita de estas. Pero lo interesante era el banner de Roxy. ¿Por qué? Porque ahí habían unidades de verano. Aquí, pues bueno, son dos unidades nuevas exclusivas de verano. Pero, pero que sepáis que... Que, bueno, no sé si son exclusivas, la verdad. Porque a lo mejor te hacen como con... O te hacen como con el Jokoslo, que son personajes de esto. De... O sea, el Jokoslo es un personaje que no parece exclusivo y es exclusivo. O te hacen como Liz, que es un personaje de Navidad. Que lleva una skin de Navidad, pero en realidad es de la parte 3. Así que no lo sé ahora mismo. Porque el banner en la japonesa se va, de hecho, esta semana. En fin. Ahí lo tenéis. Creo que son exclusivos. Creo que son limitados de verano. Así que ahí lo tenéis. Si queréis echar un vistazo, pues bueno. Segunda cosita. Nuevos eventos. Tenemos nueva skin de Merlin. Como sabéis, pues bueno. Esto lo mismo. Son skins completamente nuevas. Pero bueno. Nos van a regalar una skin para Merlin. Nos van a regalar una multi gratis a este banner. ¿Vale? Es un banner de 600. Así que bueno. Una multi gratis. Pues quieras o no. Hace el apaño. Un poquito. Y luego tenemos por aquí misiones que hacemos diarias. Y podemos abrir estas cajitas de verano. Que la verdad es que no sé qué contienen. Además de esto. Bueno. Tenemos las misiones estas del ticket. ¿Vale? Estas son la multi gratis. Las misiones que tenemos ahora mismo con Roxy. Que nos dan un artefacto de Ragnarok. Pues lo mismo para Merlin. Pero con las cartas. Tenemos una nueva World Quest. Sin más. Tenemos el Tresor Hunt de... Este de aquí. ¿Vale? El de Merlin. Tenemos nuevas diarias. Que es esto de aquí. Y tenemos las misiones espontáneas de la Trinning Grotto. Así que bueno. Si queréis farmear artefactos. La verdad es que va a venir bastante bien. Esto de la Trinning Grotto. Nuevo Battle Event. ¿Vale? Sin más. Dos diamanticos. Guay. En... Ah mira. Esto es lo que os comentaba. Tenemos la skin esta gratis de Merlin. Que es SSR. Y luego en la tienda tenemos dos skins UR. Para comprar. ¿Vale? Estarán disponibles por... Por dinero. Y luego estarán disponibles por diamantes. Creo que pasa lo mismo que con el resto de skins. Que esto no es ninguna exclusividad de verano. Esto simplemente es que las skins van a estar disponibles de forma permanente. En la tienda una vez se vaya este periodo de ventas. Pero bueno. Nueva skin para Merlin. Estas son dos URs. Y esta es la SSR. Normalmente cuando sale un personaje. Sobre todo. Vamos a poner el ejemplo al Sigurd. El Sigurd trajo tres skins. Una skin SSR. Y dos skins UR. Lo mismo para Donar. Una skin SSR. Y dos skins UR. Y lo mismo para Merlin. No. Esta en la que te regalan es SSR. Y estas dos son las UR. Y luego terminan eventos que son... Vale. Cuatro cosas. Esta. Pues nada más. La verdad. No tiene mucho el tema del mantenimiento de mañana. Mañana estaremos en directo analizando todas las novedades. Terminará a y media. Nosotros estaremos media hora después de que termine el mantenimiento en Twitch. Voy a hacer ahí el aviso. Estaremos en directo aquí. Vale. Sin más. Analizaremos todas las novedades y toda la historia. Y obviamente tiraremos unos sumoncillos. ¿Por qué? Porque... ¿Qué es la vida sin emociones? Bien. En fin. Estaremos en directo media hora después de que termine el mantenimiento. Lo digo por si queréis echarle un vistazo. Y nada más. Hasta aquí sería el tema de las notas del patch. Ya digo. Esta semana debería haber sido de descanso. Muchos dislikes porque iba a ser de descanso. Pero al igual que la versión japonesa. Vino Roxy con todas las novedades. Y luego la semana siguiente metieron a Eli Hawk. Cuidadito. Que en dos semanas empieza el aniversario de la versión global. Bueno. El año y medio de la versión global. Así que nos meterán a Ludo Margaret. Y esta semana nos meterán el nuevo Hollywood Fest en la versión japonesa. Lo digo para que tengáis en cuenta de que en dos semanas tendremos a Ludo Margaret. Y de aquí a cuatro semanas tendremos el Hollywood Fest. Que espero, espero que sea un bucillo para el Meliodas modo asalto. Nada más. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Jesús. 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 Jesús.